Estuvo sucediendo ayer a partir de las 18 horas en el Monumento Nacional a la Bandera. Uno iba ingresando al monumento por el pasaje juramento y ya visualizaban las costas, el humo, las quemas. Increíble. Mientras estaba la gente manifestándose a modo de burla, algo que se ha repetido y se ha reiterado en cada manifestación que se hace desde la multisectorial o de distintos sectores. Entonces, qué casualidad, se programa una manifestación y arranca. Se programa algo aquí en el puente Rosario Victoria y hay nuevas quemas. Mucho dice que fue a propósito, Flavio. Totalmente. Para demostrar una cuestión de poder. Exacto, eso estábamos marcando. También se vislumbraba esto ahí en la movilización. Totalmente. En todo momento apuntando a ellos muchos de los oradores, hubo más de 20, 30 oradores. Entonces, fue una asamblea popular, libre, cada uno iba expresándose. Momentos conmovedores fueron cuando niños, niñas se acercaban y tomaban la palabra y decían sufro de problemas respiratorios, mi mamá me tiene que hacer nebulizaciones, esto no puede ser. Es decir, los chicos con toda su inocencia, bueno, y era realmente muy conmovedor ver esto. Después pareciese también como existe siempre algún que otro infiltrado que te dabas cuenta que la cara no acompañaba las cosas que se iban declarando y algún altercadito por allí con algún o alguna presente cuando se mencionaba cierta cosa u otra. Pero más allá de esto, no vimos, al menos en nuestra labor, no vimos representantes del cordón industrial. Y no estoy hablando de organizaciones, estoy hablando de funcionarios. Había mucha gente, capaz que fueron, pero no lo sabemos. ¿Habrán ido representantes de Baigorria, de Bermúdez, de Fray Luis Beltrán, de San Lorenzo? Hoy lo analizábamos en la radio. Creo que las localidades aquí de nuestra zona no pueden estar ajenas a esta situación. Para nada. Acciones toma Baigorria, San Lorenzo ha presentado diversas denuncias ante el juzgado federal. Pero se toma también el mismo compromiso desde Fray Luis Beltrán, desde Capitán Bermúdez, desde Puerto General San Martín, desde otras ciudades. Lo preguntamos. Son preguntas las que estamos haciendo. Para que nadie se ofenda. Está claro. Si alguien estuvo allí, estaría bueno que lo digan. Concejales, intendentes, secretarios de gobierno o miembros de poderes ejecutivos. Arrancó a las 16 horas, terminó alrededor de la hora 21 y se votaron una serie de cuestiones de manera unánime, de manera masiva, para continuar con este plan de lucha. Y te comento cuáles son algunas. Corte del puente Rosario Victoria el sábado a las 16 horas. Y allí una asamblea para ver cómo se continúa. Sí. El 3 y 4 de septiembre, nuevo corte en el puente. Esto es tremendo. Dos días. Dos días. Dos días de corte de una de las rutas, de las conexiones más importantes del Mercosur. Exacto. No hay respuestas después de lo que pasa el sábado. El 3 y 4 de septiembre, acampe y corte. La participación, invitan a la participación de organismos sindicales, centros de estudiantes, hubo muchos centros de estudiantes participando, para seguir convocando y sosteniendo estas medidas. Que esto no quede solamente con lo ocurrido en la tarde-noche del día de ayer en el Monumento a la Bandera. Otro de los puntos fuertes, organizar una marcha a la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos. De Entre Ríos, claro. A Paraná. Jurisdicción de donde están los incendios generando, ¿no? Totalmente. Y allí había un grito de voto positivo unánime ante esta propuesta por parte de uno de los oradores. Entonces, vamos a Entre Ríos, porque la verdad que estamos aquí exigiéndole al gobernador Perotti, al intendente de Rosario, vamos también a la Municipalidad de Victoria. Claro. Y vamos también a la Casa de Gobierno de Entre Ríos en Paraná. Quizás donde haya más determinación y más cuestiones, ¿no? Sería impactante que toda una región se mueva primero a Victoria y después a Entre Ríos. Pero allí para esto, esto es una opinión a título de observación personal, debería existir posiblemente un mayor compromiso por parte de las intendencias. O del intendente de Rosario, por ejemplo. Encabezando el reclamo. Encabezando el reclamo. Algunos decían, el intendente dice que nada puede hacer. ¿Por qué nos llama a una movilización masiva de toda Rosario? Mañana no hay actividad pública en Rosario. Un hipotético. O tal día no hay actividad. O sea, todos nos movemos al puente de Rosario de Victoria hasta que nos den una respuesta. Parece extremista la situación, plantearlo. Pero no es extremista lo que está pasando aquí enfrente. No, un ecocidio ahí, exactamente. No es extremista la salud, el estado de salud que están teniendo muchos rosarinos, como así muchos vecinos aquí de la región. Por otro lado, hacer acciones en gobernación, consejos, deliberantes y legislatura como plan de lucha también. El 20 de agosto, un corte a la altura de Villa Constitución. Donde dice que más ataca el fuego cuando... Exacto. Hoy estuvo el tránsito cortado. Cortado, exactamente. Justamente por el humo. Después vamos a escuchar la palabra de uno de los oradores, de San Nicolás de los Arroyos. Pude venir, pero pensé que no iba a poder llegar porque la ruta estaba cortada por el humo. Increíble. La autopista. Increíble. Además, el pedido claramente de la Declaración de Emergencia en Salud Pública y Ambiental y el pedido de la Ley de Humedales consensuada, que no es lo mismo a la Ley de Humedales que presentó el Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, en donde se han eliminado muchos puntos de una ley que previamente había sido conformada por distintas organizaciones ambientalistas, universidades, por el CONICET, por también muchas organizaciones políticas, y que ésta se ha dejado de lado para darle solamente entidad a una presentada por el Estado Nacional con los intereses, tachando posiblemente los intereses que no quieren que se toque desde el Estado argentino. Estamos compartiendo entonces las imágenes, verás, Ariel, verán quienes están siguiéndonos por YouTube, por la pantalla, muchas pancartas, pocas pancartas políticas, de simbología política. La mayoría eran en contra de Huffington, en contra de Perotti, y la mayoría apuntaban a expresar artísticamente una queja sobre lo que pasa en las islas del Delta del Paraná. Y después, bueno, banderas de organizaciones, por ejemplo, había banderas de la UNR. La UNR desobligó a muchos alumnos, muchas cátedras tomaron esa decisión para que los mismos puedan concurrir en caso que quisieran hacerlo. Vamos a escuchar en primer término la palabra de uno de los chicos de la organización Mundo Aparte, de Rosario, también de otro de los oradores medioambientalistas que estuvieron dando la palabra entre otros en el lugar. La cobertura de Flavio Aranda, ayer en el Monumento a la Bandera. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Las personas que quieren anotarse, tienen que acercarse al micrófono. Es un micrófono abierto. Buenas noches, gracias por estar acá. Yo soy Franco y vengo a hablarles en Hambre de Mundo Aparte. Mundo Aparte es un refugio de animales silvestres que hace 20 años fue fundado y es gestionado por una ONG. Vengo a hablarles en representación de nuestros vecinos de enfrente. Nuestros vecinos de enfrente son coipos, carpinchos, yacarés, tortugas de río, garzas. Animales que sufren el día a día de las consecuencias de este cocidrio sin precedentes sobre el delta del Paraná. Animales que cuando el humo va para el otro lado y nosotros creemos que la cosa terminó, siguen sufriendo y siguen siendo arrasados. Todos ellos, sus casas, sus pichones y sus crías. Agradezco que estemos hoy acá, que haya tanta gente movilizada e indignada con lo que está pasando. Que pongamos un poquito de empatía y un poquito de respeto para empezar a resolver estas cuestiones. En nombre de nuestros vecinos de enfrente, les recuerdo que jamás un área natural va a poder ser transformada en un espacio productivo. Jamás esto será viable. Tenemos que impedirlo, necesitamos ya una ley de humedales. Y por favor, funcionarios y funcionarias, funcionen. Por favor, funcionen. Esto es inaplazable. Inaplazable significa que debemos resolverlo ahora. La verdad que estamos cansados, estamos cansados de respirar esta muerte que nos llega en humo. Estamos cansados de la complicidad. Estamos cansados de que el Ministerio de Ambiente le iba echando la pelota a los funcionarios de otras provincias. Estamos cansados, estamos hartos. Estamos cansados también de que la ganancia de los empresarios valga más que nuestro bienestar. Estamos hartos. Por eso es que venimos hoy acá. Venimos a manifestarnos pacíficamente, artísticamente. Venimos a mostrar que hay futuro, que hay presente y que también hay pasado. Vemos a compañeros y compañeras que vienen de hace años luchándola. Y nosotros vamos a seguir en ese lugar, lo vamos a seguir empujando. No podemos ser cómplices de esto. Les agradezco a todos los que vinieron en el día de hoy. Agradezco también a mis compañeros y compañeras de San Nicolás que pudimos venir. Sinceramente no sabíamos si íbamos a poder venir, si íbamos a poder estar presentes. Porque hoy temprano está cortada la ruta por el humo. Por el humo. Estamos cansados de que nos corten los caminos por el humo. Estamos cansados de que se muera gente por el humo. Estamos cansados de no poder respirar. Estamos cansados. Estamos cansados y por eso es que venimos hoy acá. Así como el miércoles pasado también en San Nicolás nos manifestamos. Como se manifestaron también en Villa Constitución. Como se manifestaron en Ramallo y con tantos otros lugares. Mis palabras de agradecimiento por esta convocatoria. Muchas gracias por haber organizado esto de la Multisectorial con los humedales de Rosario. Y seguimos en la lucha, seguimos en las calles y no nos callemos nunca. Muchas gracias. La palabra de vecinos autoconvocados, de miembros de la Multisectorial por los humedales. Y las diversas opiniones, expresiones mejor dicho, todas las opiniones se centran en lo mismo. Sobre lo que está sucediendo enfrenta las costas del Gran Rosario, de nuestra ribera. En la zona del Delta y esta quema que no frena. Y mientras todo esto ocurría, volvemos a hacer hincapié. Mientras todo esto ocurría, de fondo, las llamas, el humo. Y se respiraba mientras estaban allí todos protestando por ello. Mientras estábamos todos allí protestando por ello. Vamos a cerrar con la palabra de uno de los integrantes de la Asociación de Víctimas por la Inseguridad, Rosario. Porque además de decir basta a la quema, basta al ecocidio, también una de las consignas de esta manifestación tiene que ver con la violencia que se vive todos los días en la ciudad de Rosario. Como lo estamos manifestando, sino tocarle a donde eso le duele. Como plantearon antes de ir a Victoria, hacerle un reclamo allá. Pintarle las instituciones, que fue lo que le dio a Victoria, y por lo cual regresó al Ministro de Seguridad. No por 170 muertos. Porque le pintaron la municipalidad y la gobernación. Solamente por eso regresó al Ministro de Seguridad. Porque nosotros los reciban, tuvimos que acampar. Tuvimos que acampar. Entonces la única solución es la asamblea, como plantearon. No solamente manifestarse, sino tocarles donde a eso más les duele. Los nombres y los apellidos de quienes son los que están como responsables. De los fiscales y los jueces que les molesta, que los mencionemos. Y sobre todo de los políticos que no avanzan. Gracias por el espacio y a seguir luchando. ¡Aplausos! La palabra de uno de los integrantes de la Asociación de Víctimas por la Inseguridad de Rosario. Y en un momento se nombraron varios apellidos, se nombraron apellidos de dueños de tierras, allí en frente de Rosario. Bueno, y una lista increíble. También crítica a los masivos medios de comunicación. Entendemos y no nos sentimos tocados nosotros, o al menos en mi caso no me siento tocado como parte de un medio de comunicación o de varios, cuando se critica a los medios de comunicación que cubren a los denunciados ante la quemación en las islas. Todos apuntan a los grandes medios de Rosario, ¿no? Más allá de que estaban los dos presentes y dando cobertura en vivo. Y ahora me hacés acordar que ayer hubo una queja, inclusive un repudio, porque a una de las noteras cronistas de Canal 3, con el aerosol le pintaron todo el pie. Porque le habían exigido que se vaya, justamente por estas críticas a los grandes medios de comunicación. Como la cronista se quedó, le pasaron con el aerosol por arriba y le pintaron todo el pie, así que bueno. Bueno, la cronista es una laburante. Claro, no tiene nada que ver con la editorial que manda los dueños. Con los intereses económicos y la línea editorial de la empresa. Está claro. Esas cosas tienen que quedar en claro. Tanto la colega que estaba de Canal 3 como la de Canal 5, que la de Canal 5 no vi que haya sufrido ningún problema. Fue con la de Canal 3, exactamente. Fue con la de Canal 3. Son laburantes. Sí, sí, sí. Están laburando y están haciendo su trabajo. Los intereses están en el primer piso. Tal cual. Y con aire acondicionado. Para cerrar, pasando nuevamente en limpio, el sábado, 16 horas, corte en el puente Rosario-Victoria. Allí asamblea para ver cómo se continúa con la lucha desde la multisectorial. Sin nada se soluciona el 3, 4 de septiembre. Nuevo corte en el puente. Dos días cortando una de las principales trazas de Latinoamérica. Y además, el 20 de agosto, corte a la altura de Villa Constitución, entre tantos otros puntos que te mencioné hoy, por ejemplo, que no tienen fecha. Pero que al menos están así tratándose como la organización a una posible marcha a la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Gracias por ver el video.